El exfutbolista Cuto Guadalupe se pronunció respecto al anuncio de la próxima boda entre el futbolista Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez. Guadalupe habló sobre este anuncio y no pudo evitar pronunciarse sobre Tilsa Lozano. Cuto Guadalupe tildó de error a Tilsa Lozano. Eso fue un error, él retomó con su familia, nunca la oficializó, fueron algunas de las declaraciones que hizo el exfutbolista sobre la relación que sostuvo la conejita Playboy con Juan Manuel Vargas. Al respecto, Tilsa Lozano dijo que Cuto Guadalupe solo sabía que bailaba bien festejo. No sé por qué otras personas hablan de ese tema cuando los involucrados ya no queremos pronunciarnos, indicó la exvengadora. Tilsa Lozano le deseó suerte a la pareja en su futuro matrimonio. Creo que toda mujer sueña con casarse y más con el hombre que ama y es papá de sus cinco hijos, indicó la modelo que se encuentra en Estados Unidos.